El Sol El Sol El Sol El Sol El Sol Para que se hagan una idea de lo vertical que esta el Sol, aquí ahí esta el Sol ¿Qué es el barbershop? Ok ok veis manos libres bye y vamos menudo cachondeo tienen estos ahí atrás en fin hoy es el día 30 bienvenidos a este día y no me enredo más hasta ahora bueno pues aquí estoy preparado en la cafetería al lado de la tienda de Vodafone para quedar con reshica y tengo puesto este polar porque aunque hace mucho calor fuera aquí hay un aire acondicionado que está súper fuerte así que ayer me enfrío un poco sentí frío y hoy digo mira hoy me llevo el polar y ya está porque vamos a estar aquí como tres horas así que por lo menos estemos cómodos y 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